En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre tuvo lugar la mañana de este viernes la socialización de Distrito Malecón ante gremios de la ciudad de Barranca Bermeja. El acto estuvo presidido por el alcalde Alfonso El Hachman Rique. El Distrito Malecón es de la ciudad, por eso todos los barranqueños, los sectores sociales, económicos, los empresarios, los comerciantes, los sindicatos, absolutamente todos deben conocer a fondo cada uno de los elementos del proyecto, defenderlo como nuestro y hacerlo parte de nuestro patrimonio. Por eso las jornadas de socialización como la de hoy, aquí en el Centro Comercial San Silvestre, junto a decenas de ellos, hace parte de ese proceso para que sea la joya más querida por los barranqueños, para que sea el elemento disruptivo de la ciudad, para que sea ese elemento que cambie la historia de Barranca Bermeja y todo eso es posible si realmente nos comprometemos absolutamente todos los barranqueños. La directora del proyecto, la ingeniera Rosalia Solórzano, ha explicado a los comerciantes locales los alcances de esta iniciativa. Un ejercicio muy productivo que fue construido con todos los representantes precisamente en este escenario de la ciudad, en donde pudimos contarles cómo será nuestro gran Distrito Malecón, una apuesta estratégica de ciudad, una apuesta de renovación que nos va a cambiar la vida a todos los barranqueños. Conocimos hoy cómo será nuestro gran Malecón del Río, el mirador donde tendremos nuestro centro y mercado gastronómico y la apuesta importante de ciudad de creación de formación que será nuestro Centro Emprendimiento Vite. La Administración Distrital, se dijo, continuará en la fase 3 de este su principal proyecto de gobierno.